Sí, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Se los vamos a contar de inmediato. Por supuesto, aprovechamos desde aquí de mandarle todo nuestro cariño a Don Comedia. Estamos felices de su éxito y con el hashtag Viña2024, esto fue lo que se comentó. Así es, vamos a revisar los comentarios más destacados de tu presentación, Lucho. Dice, Majo Aramu, Luis Slimming, en 30 segundos se metió al público al bolsillo. Lo amé. Fantástico, le fue increíble. Al fin, Don Comedia en el Olimpo de la Comedia. Al nivel de Alvarito Salas y Coco Le Grandis, en tremenda emoción, Caro Sepulveda. Estamos de acuerdo, el título es Actitud en esta presentación. Sí, que además es uno de tus ídolos. Seguimos revisando, esto es previo al show en Instagram. Foto que subió Edo Caroe, que dice, aquí unos joviales intentando hacer comedia. Hoy este sujeto llega a Viña y creo que será épico. Vamos, amigo, eres el mejor. Parece que esa foto es como del 27 de febrero del 2010, ¿no? Don Comedia muy joven de polera negra. Mira nuevamente una foto de Edo Caroe, que acaba de subir esto, lo publicó en sus historias de Instagram, mientras estaba la presentación de Lucho Slimming. ¡Qué alegría por la cresta! Dice, grande Don Comedia, los amigos de la comedia que se unen a Lucho. Por favor.